Hola a todos, bienvenidos a este canal de vapeo, a vuestro canal de vapeo. Me presento, soy Ichi y seré vuestro maestro de ceremonias. Así que, dentro intro. Antes que nada, quería presentarme, me llamo Ezequiel, y vosotros a partir de hoy podéis llamarme Ichi, Ezequiel, o como os dé la real gana. Este canal de vapeo surgió con la idea de unos amigos de decir, oye, pues la verdad es que no hay tanta información sobre este tema, cómo fabricar tus resistencias, sobre todo en español, no hay mucha información, y muchos de nosotros tenemos que acceder a buscar contenido en otros idiomas, en inglés, incluso hasta en ruso, podemos llegar a encontrar información. Pero en español notábamos que faltaba un poco y se me ocurrió la idea de crear este canal, llegar a vosotros, llegar a enseñaros un poquito más cositas sobre el mundo este del vapeo. Y qué más decir, simplemente espero que lo disfrutéis, más adelante iremos sacando más contenido. También podéis consultar la página web, que podréis ver en el enlace justo aquí abajo. Y aparte de todo esto, deciros que este canal va a intentar ser lo más social posible. ¿A qué me refiero con esto? Que cualquier duda que tengáis, cualquier pregunta, lo que se os ocurra, que no sepáis hacer o tal, simplemente comentarlo e intentaremos sacar el contenido, intentaremos deciros, mira, pues esto se hace así, se hace así, está la mejor forma de utilizarlo, para que los conocimientos que tenemos aquí, tanto yo como la gente que me ha hecho una manilla de vez en cuando, os podamos ir enseñando poco a poco. Así que muchas gracias por haber visto el vídeo, si os ha gustado o simplemente tenéis curiosidad sobre este mundillo, suscribiros, muchas gracias y vapeando que es gerundio.